Una mujer bendita es una mujer apartada. Ella medita en el rollo y se refugia en él. Ella se aparta para corregir sus caminos, porque los caminos de Yahuah son mejores que los de ella. Y ella lo alaba por su bondad. Ella es una guerrera con la verdad como armadura que conquista sus miedos liberándose libre de su mente. Cuando todos sus trabajos terminan, ella participa en su descanso. Desde el amanecer hasta el atardecer, a su debido tiempo, lleva frutas a su mesa y le ofrece su gratitud por la mañana. Siembren para ustedes mismos en justicia, cosechen en misericordia, rompe tu terreno en barbecho. Porque es tiempo de buscar a Yahuah, hasta que venga y llueva sedaca, justicia sobre ti. Y ella cree y recuerda cuando él le dice, Sal de ella, pueblo mío. Que no seas partícipe de sus pecados, para que no recibas de sus plagas. Una mujer bendita no profana el nombre de Yahuah, y ella trae alimentos limpios sobre su altar. Porque desde la salida del sol hasta la puesta del sol mismo, mi nombre será grande entre las naciones. Y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura. Porque mi nombre será grande entre las naciones, dice Yahuah de los ejércitos. Ella se regocija en el día de prosperidad y adversidad, sabiendo que todo lo que ella tiene es Yahuah. Si apartas tu propio pie del día Shabbat, de hacer tu placer en mi día, apartado, y llamar el Shabbat un deleite, El día apartado de Yahuah, honorable, y le honras, no haciendo tus propios caminos, ni buscando de tu propio placer, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahuah, y voy a causar que cabalbúes sobre los lugares altos de la tierra, y te alimentes con la heredad de Yahuah, tu padre, porque la boca de Yahuah lo ha dicho.